Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el otro hijo de Crónicas de Banqueta y hoy nos encontramos en un museo más, como cada sábado. Estamos en la calle Colima, en Colima 145, y se encuentra el Museo del Modo, el Museo del Objeto. Van a ver de qué se trata, yo voy a entrar y vamos a preparar un video para ustedes. Espero les guste. ¡Gracias! Hola amigos, ¿qué tal? Pues bueno, estamos aquí en el Museo del Objeto. Y mi primera pregunta, bueno, con Liz Chávez. ¿Tú eres? Coordinadora del museo. La coordinadora del museo, y pues bueno, como cada sábado estamos visitando un museo nuevo, hoy nos tocó el Museo del Objeto, que están ubicados ¿dónde? En Colima 145, en la Colonia Roma. Muy cerca del metro. Les queda el metro Insurgentes, el Metrobús Durango y el Metrobús Jardín Pushkin. Estamos como a cinco minutos caminando. Exacto. De cada uno. ¿Y ahorita ya abrieron, Liz? Ya, estamos abiertos de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para que no dejen de asistir, de verdad es que les va a gustar, porque este, pues como dices, del objeto van a ver muchos objetos aquí antiguos. Van a ver bolsas de Liverpool, los sombreros Tardan, algunos, este, muchos, muchos objetos que han ido donando, ¿no? Fotografías de lugares que aún existen, pero como era antes. Van a ver que les va a gustar. Así es, tenemos, pues mira, cada exposición es diferente. Afortunadamente el modo nos renovamos cada seis, siete meses aproximadamente. Y ahorita, así que la gente que venga, cada vez que regrese va a ver cosas diferentes. Y bueno, ahorita tenemos esta muestra, que es Centro Histórico Corazón de México, en el cual te puedo apostar que cada persona que entra es algo muy nostálgico, porque las generaciones nuevas van a conocer lo que nuestros papás o abuelitos inmediatamente van a decir, esto yo tengo, ahí compraba, o esto lo tenía yo. Ya, y fíjate, Isabel, que yo también conocí muchas de estas cosas. Sí, exactamente. Con mi lado niño. No hablemos de la vida. Vamos a hacer un recorrido y espero les viste. Mucho al comercio, como pueden notar, que no les mostraremos todo para que vengan. Habla mucho de, si tú quieres encontrar algo y estás buscando algo, según lo encuentras en el centro. Vamos a ver desde hilo, la bocica, los perfumes, las galletas, los chocolates, estos dulces que seguro nuestras mamás o bolitas compraron, tuvieron la suiza, que hasta la fecha, quién no conoce la suiza y nos gusta aparte. Vamos a tener también las cosas de papelería, de la escuela, que siempre vamos a utilizar hasta la fecha. Y todo, hasta la fecha, seguimos yendo al centro histórico. Y de este lado vamos a encontrar mucha de los inicios de la medicina, cómo la vendían, cómo la compraban. Esta parte de los envases es increíble, aparte de que estéticamente es súper bien cuidado. Pues vamos a ver cómo eran los alcacenses, las aspirinas, cómo serían esos primeros enfaques y que muchos ni por aquí nos pasa que hayan sido de esta manera. Entonces, bueno, esta sala nos hace un recorrido por todo el comercio del centro histórico, desde las tiendas departamentales hasta cualquier cosa que se pueda necesitar, ducherías, zapaterías y demás cosas podemos encontrar. Sin olvidar que el centro también lo van armando los oficios. Y aquí vamos a hablar de esos grandes oficios que al llegar al centro nos van a ir acompañando, como es el organillero, el afilador, todos los oficios que se puedan imaginar los vamos a encontrar y nos van a ayudar esos sonidos, nos van a acompañar en nuestro recorrido por esta sala. Y vamos viendo un poco la transformación del centro de nuestra ciudad, del corazón neurálgico del país. Y así como avanzamos por su fundación, por cómo cambia la ciudad, vamos a ver también un nuevo lenguaje arquitectónico. Si bien nuestro país se puede decir que es totalmente ecléctico, vemos los principios del arte colonial, arte borroco, cómo va respondiendo también a la parte histórica, vamos viendo cómo va modernizándose nuestro país teniendo esta belleza que es uno de los primeros rascacielos y el más grande en su momento de América Latina, la Torre Latina, que además le dio mucho trabajo a las personas que ayudaron a su construcción. Entonces, bueno, pues aquí la tenemos, aunque sea a pequeña escala, la podemos ver aquí y de aquí se pueden ir al centro a ver a la original dorro. Y pues vamos a pasar por toda esta parte de la arquitectura moderna, funcionalista y demás, que insisto, México es un país totalmente ecléctico en cuestión arquitectónica. Uno de los también elementos arquitectónicos que ha tomado fuerza en nuestro país pues es el caballito del arquitecto Manuel Bolsa, que inicialmente se pensó para estar en el corazón del centro, en la plancha del Zócalo, pero bueno, cambió de lugar, se acuerda forma y después regresó a estar actualmente en el Munal y que sin duda ubicamos el Munal acompañado siempre de Tolzá. Y también así mismo, algo que siempre nos remite al centro, avenida Juárez, es el Palacio de Bellas Abbas, que es una de las joyas arquitectónicas más preciadas de nuestro país, construida por el arquitecto Adán Oguari en el Porfiriato, que también nos habla de esa importancia que tuvo la influencia francesa en nuestro país con este Porfirio 10. Entonces, vamos a ver cómo comunican estos lenguajes nuevamente, cómo vamos cambiando también a la Academia de San Carlos, a los museos, cómo vemos viendo cómo la Alameda también va transformándose, se va poblando hasta llegar a la actualidad. Y en la actualidad podemos hablar de esas fachadas que si bien tienen la historia del edificio, ahora pueden ser un restaurante o una cafetería o una tienda departamental. Sin duda alguna la arquitectura es una joya importante de nuestro país que se ha ido transformando con el tío. Pues, al ir recorriendo la exposición y el centro, podemos hablar de moda, de escuelas, de boticas, de tiendas departamentales, y no podemos dejar de lado la vida nocturna. Y acompañado de los grandes teatros, de las grandes personalidades, y sin duda alguna aquí vamos a encontrar el teatro Blanquita, que hizo a grandes personajes famosos, y los conocemos y los ubicamos porque se presentaban ahí como la misma Tangolele. También vamos a tener a Alejandro Suárez, Alborolas, y muchas, muchas personalidades al mismo Cantinflas que se presentaban en ese lugar. Tenemos el Teatro Iris, tenemos el Teatro de la Ciudad, y hay que recordar también que los teatros eran también plataforma para los inicios del cine. Si bien también presentaban algunas vistas, también van a ir acompañados de Zarzuela, de algunos otros espectáculos, y sin duda alguna todo eso lo vamos a tener, esa vida la va a dar el Centro Histórico. Vamos a tener a grandes personalidades, los inicios de la ópera, también nuestras grandes bailarinas, vedettes, ficheras, todo, todo lo vamos a tener en el Centro Histórico hasta la fecha. Hasta la fecha sabemos que ir al Centro Histórico y no pasar al Tenampa, no pasar por la Rivaldi, por el Bar la Ópera, es una visita no completa en el Centro Histórico. Fue cambiando también los grandes edificios que eran o tiendas, almacenes para convertirse en un nuevo concepto de limita como lo podemos ver aquí, que son las vecindades, que agregaron a muchas, muchas familias. De pronto sabemos que en una vecindad llegaban a vivir hasta 30 familias, y bueno, parte de eso se volvió también parte de nuestra cultura, y fue retratado en películas, uno de los clásicos sabemos que es la familia Borrón, que no podemos no hablar de la familia Borrón, sino hablar de la familia creciente, mexicana, viviendo en una vecindad, viviendo al día. Y esas aventuras que pasaban todas las familias para poder sacar el pan de cada día. Bueno, en esta sala encontramos, estamos en la sala de poderes, en donde encontramos diferentes tipos de fotografías y de objetos que representan los subpoderes en el centro histórico. Vemos desde el poder económico, el poder eclesiástico, el poder político, el poder de la gente, y por supuesto, el poder cultural. Tenemos aquí una serie de fotografías que representan a los 51 museos que se encuentran en el centro histórico, las manifestaciones, los conciertos, todos estos eventos que congregan a la gente en un mismo espacio para manifestarse y hablar. Por otro lado, también encontramos el poder político a través del Palacio Nacional, en donde nuestros gobernanores hablan hacia la gente, ¿no? qué discurso tienen que decir sobre algunos temas cívicos. Y, por supuesto, el poder de la iglesia, en donde vemos la catedral, la plaza de la Constitución, y algunas otras imágenes y objetos que representan a todas las iglesias alrededor de la iglesia. Gracias a todos por acompañarnos. Nos esperamos pronto aquí en el Museo del Objeto del Objeto. Nos encontramos ahí en Coriúna 145, Colonia Roma. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, arroba, museo, modo. Los esperamos de miércoles a domingo, de 10 de la mañana hasta 10 de la tarde. No olviden que ahorita tenemos la modalidad de paga de pinceladas y ustedes se pueden decidir cuánto pagar por si nada lo sé. Los esperamos. Gracias.